Música Bienvenidos al mundo de la historia, hoy les hablaré sobre las escuelas residenciales indígenas de Canadá. Durante miles de años, los miembros de las primeras naciones han vivido en el actual territorio canadiense, se consideran los habitantes originales de esa región. Hacia el siglo X, vikingos islandeses arribaron a sus costas y durante dos siglos realizaron exploraciones en el norte de ese país. Según evidencia arqueológica, a principios del siglo XI se establecieron en la actual isla de Terra Nova. La colonización por parte de los europeos comenzó unos siglos más tarde, en 1497, cuando John Cabot, financiado por los ingleses, realizó la primera exploración oficial. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XVI, el francés Jacques Cartier realizó varios viajes reclamando para el rey Francisco I de Francia el territorio que exploró. Francia y Gran Bretaña comenzaron a construir colonias en esas tierras y se percataron que existían asentamientos de pueblos nativos por todo el territorio canadiense. En la década de 1700, Francia y Gran Bretaña se enfrentaron por el control de América del Norte, resultando ganador el bando de los ingleses. El 1 de julio de 1867, las provincias canadienses se unieron para formar el denominado Dominio de Canadá, fundado a expensas de los pueblos indígenas. Estos pueblos incluyen las denominadas Primeras Naciones, los Metis y los Inuit, estos últimos llamados peyorativamente Esquimales. Los Inuit son originarios de las regiones árticas de América del Norte. Los Metis, por su parte, cuentan con ascendencia indígena y europea, y habitan principalmente en Ontario, las provincias de las praderas canadienses y algunas regiones del norte de los Estados Unidos. Desde antes de la llegada de los europeos a su territorio, estos pueblos nativos ya contaban con sistemas políticos, sociales y culturales. En 1857, leyes como la Ley de Civilización Gradual estipularon que era necesario que los pueblos indígenas se convirtieran al cristianismo, aprendieran inglés o francés y hacer buenos agricultores. Los colonos europeos creían que eran superiores a los nativos, pues afirmaban que estos eran salvajes y no eran capaces de civilizarse a sí mismos. La citada ley también estableció que se otorgarían porciones de tierra a aquel indígena masculino, mayor de 21 años, que fuera capaz de hablar, leer y escribir en inglés o francés. Que estuviera suficientemente avanzado en las ramas elementales de la educación y fuera de buen carácter moral, condicionando además el derecho al voto. Por si fuera poco, les prohibieron pescar, requerían permisos para poder vender su ganado o sus cosechas y les restringieron la entrada y la salida de sus reservas. En pocas palabras, se les cuartó su autonomía. En la década de 1830, se crearon las llamadas Escuelas Residenciales Indígenas, con la finalidad de educar, convertir y asimilar a los niños indígenas a la sociedad canadiense. Estas fueron operadas por el gobierno canadiense, junto con las iglesias católica, anglicana y presbiteriana. Los gobiernos de las colonias se encargaron de proporcionar las instalaciones, mientras que las iglesias proporcionaron los maestros y los planes de estudio, pues afirmaban que no había manera de civilizar a los nativos sin la ayuda de la religión. En 1831, se inauguró la primera escuela residencial en Brantford, Ontario. Esta escuela fue administrada por la iglesia anglicana, y al poco tiempo se convirtió en un internado, recibiendo hasta 200 niños por año, y a partir de 1834, comenzó a admitir niñas. La iglesia católica romana operó el 70% de las escuelas residenciales. En 1886, se aprobó una enmienda a la ley indígena, para que la asistencia de los niños indígenas a estas escuelas fuera obligatoria. Los planes de estudio no iban más allá de la educación primaria, solo tenían unas cuantas horas de clase, y el resto se la pasaban limpiando o trabajando para la escuela. Los varones se encargaban de cultivar alimentos y cortar leña. A las niñas se les enseñaban tareas domésticas como limpiar, cocinar, coser y lavar ropa, y cabe mencionar que las escuelas residenciales no podían funcionar sin el trabajo de sus propios alumnos. Los estudiantes tenían entre 4 y 17 años. A su ingreso se les cortaba el cabello, se les daba un uniforme, y en dado caso de que hubiera hermanos en la misma escuela, no dejaban que interactuaran entre ellos. Los estudiantes asistían a misa a primera hora, luego, sin haber desayunado, realizaban tareas domésticas. Posteriormente se dirigían a sus clases, y al terminar hacían una pausa para almorzar. Regresaban a clases y antes de la cena podían acudir a la biblioteca o practicar algún deporte. Tenían que acostarse temprano y orar antes de dormir. Los fines de semana estaban destinados a actividades religiosas. Es bien sabido que, en las escuelas residenciales, se hacía uso de la violencia para prohibirles a los niños hablar su lengua nativa, y llevar a cabo actividades tradicionales y espirituales, como la danza del sol y el potlatch. Estas escuelas prácticamente se encargaron de eliminar cada aspecto de su cultura. Más de 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias para asistir a las escuelas residenciales, las cuales se ubicaron intencionalmente muy lejos de las comunidades indígenas, a fin de mermar el contacto entre los niños y sus familias. Por este motivo, muchos padres optaron por esconder a sus hijos de los funcionarios del gobierno, que se encargaban de acudir a las reservas y llevarse a los niños. Otros acamparon afuera de estas escuelas, con la esperanza de poder ver a sus hijos. En contadas ocasiones, los dejaron verlos, pero tuvieron que hacerlo en presencia de los encargados de las escuelas, y los obligaron a hablar únicamente en inglés. Tristemente, hubo padres que no pudieron comunicarse con sus hijos, porque no hablaban ese idioma. Los egresados de estas escuelas se llaman a sí mismos sobrevivientes de las escuelas residenciales. Muchos de ellos recuerdan haber sido golpeados fuertemente, encadenados, torturados por hablar sus lenguas nativas y haber sufrido abusos sexuales. Las instituciones eclesiásticas se justificaron diciendo que los castigos corporales eran la única manera de salvar las almas de los niños y jóvenes. En 2013, se publicó una investigación en la cual se reveló que en las décadas de 1940 y 1950, con la autorización de varios departamentos del gobierno canadiense, se realizaron algunos experimentos nutricionales en algunas de estas escuelas, sin el consentimiento de los estudiantes ni de sus padres. Los experimentos consistieron en restringir a algunos niños y jóvenes de nutrientes esenciales para conocer cómo impactarían ciertas mejoras en la dieta de otros estudiantes. Como resultado, muchos de ellos sufrieron de desnutrición, lo que junto con la sobrepoblación en las escuelas, contribuyó a la aparición de brotes de enfermedades como tuberculosis, tifoidea, sarampión, viruela o influenza. Algunos médicos les recomendaron a los encargados de estas escuelas que implementaran ciertas acciones para evitar las enfermedades. Tanto el gobierno como las iglesias se opusieron tajantemente, en parte debido a que querían reducir costos. A inicios del siglo XX, el inspector médico del gobierno, Peter Bryce, informó que el 24% de los niños indígenas que habían ingresado sanos a las escuelas residenciales morían en ellas. Lo más preocupante es que ese porcentaje no incluyó a los niños indígenas que enfermaron gravemente y fueron enviados a morir a sus casas. En la década de 1930, algunos funcionarios del gobierno reconocieron que las escuelas residenciales no cumplían con el objetivo para el cual fueron creadas, pues los niños indígenas no se habían asimilado a la sociedad europeo-canadiense. Y aunque no lo crean, cerca de 140 escuelas residenciales siguieron en funcionamiento hasta la década de 1970. En 1994, tuvo lugar el juicio contra Arthur Plint, quien trabajó 20 años como supervisor de la Escuela Residencial Indígena de Alberni. Durante el juicio, el juez lo llamó terrorista sexual y mencionó que el sistema de escuelas residenciales no era más que pedofilia institucionalizada. Arthur Plint fue sentenciado únicamente a 11 años de prisión por abusar sexualmente de niños, golpear brutalmente a aquellos que se resistían y manipularlos para que la llevaran nuevas víctimas. Fue liberado 8 años después de su encarcelamiento y murió como hombre libre a los 85 años. Un sobreviviente de una escuela residencial en la isla Cooper relató lo siguiente. La hermana Mary Baptist tenía un suministro de palos largos y gruesos. Cuando me escuchaba hablar en mi idioma, levantaba las manos y me lanzaba el palo. Todavía tengo golpes y cicatrices en mis manos. Tengo que usar guantes especiales porque durante el frío me duelen mucho las manos. Asimismo, refirió conocer a muchos hombres que pasaron por estas escuelas. Que las secuelas fueron tan graves que abusaron del alcohol, se suicidaron o murieron violentamente. Otros sobrevivientes han revelado que hubo bebés, fruto de las violaciones de los sacerdotes de las escuelas residenciales. Cuando alcanzaban los 18 años, los jóvenes tenían que salir de las escuelas residenciales y se enfrentaron a muchas dificultades, ya que no pudieron obtener un empleo ni integrarse a la sociedad. Los jóvenes que regresaron a sus comunidades llevaron consigo traumas que les impidió relacionarse con sus familias y los miembros de sus tribus, pues ya no se sentían parte de ellas ni de la sociedad de los blancos. El sistema de escuelas residenciales indígenas se han relacionado con una mayor prevalencia de estrés postraumático, altas tasas de suicidio, alcoholismo y abuso de sustancias en las comunidades indígenas. A esto se le conoce como el síndrome de la escuela residencial. En varias encuestas sobre salud, se informó que los nativos bebían más del doble que la población canadiense y el alcohol es la principal causa de mortalidad en adolescentes, provocando accidentes automovilísticos, violencia y suicidios. Otra encuesta realizada a los miembros de las primeras naciones reveló que la mitad cuenta con antecedentes penales. También se ha informado que los jóvenes aborígenes enfrentan tendencias suicidas, fatiga o desesperanza, causados por los abusos a sus pueblos y la discriminación. En la década de 1960, muchos niños indígenas fueron separados de sus padres y colocados en centros de bienestar infantil. Y otros fueron dados en adopción a familias que en su mayoría no eran indígenas, con la finalidad de asimilarlos a la sociedad canadiense. A finales de la década de 1990, los sobrevivientes de las escuelas residenciales exigieron que tanto el gobierno como las iglesias involucradas reconocieran públicamente las atrocidades que cometieron. En 2008, el gobierno canadiense creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar y conocer la verdad sobre las escuelas residenciales. Durante seis años, los miembros de esta comisión escucharon los desgarradores testimonios de más de 6.700 víctimas y testigos. En 2015, publicaron un informe en el cual concluyeron que el sistema era una forma de genocidio cultural. Los pueblos nativos perdieron sus tierras y sufrieron de racismo, segregación y una constante privación de sus derechos básicos como educación, libre tránsito y alimentación, lo cual ha tenido consecuencias desastrosas que han repercutido en su salud y bienestar económico. En las décadas de 1980 y 1990, las iglesias anglicana y presbiteriana ofrecieron disculpas por lo ocurrido en las escuelas residenciales. Sin embargo, la Iglesia Católica no lo ha hecho. Incluso en 2017, el primer ministro canadiense le solicitó al Papa Francisco que se disculpara en Canadá por el papel de la Iglesia Católica en dichas escuelas. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, al menos 3.200 niños indígenas murieron en estas escuelas. Pero se estima que la cifra puede ser de hasta 6.000, debido a que el gobierno y las instituciones eclesiásticas no quisieron llevar un registro correcto de los niños fallecidos y el lugar de su entierro. Las escuelas residenciales no reconocieron su responsabilidad en la muerte de los estudiantes y a menudo les decían a sus familiares que habían escapado. En los raros casos, en los que reconocían la muerte de los pequeños, se negaban a devolver los cuerpos a sus familias. Entre 1894 y 1910, la tasa de mortalidad en algunas escuelas residenciales osciló entre el 30 y el 60%. Fue cinco veces más alta que en las escuelas no indígenas. Se ha concluido que la negligencia, la violencia, las enfermedades y el suicidio fueron las causas de las muertes de los estudiantes. Lamentablemente, en mayo de 2021, se descubrieron más de 200 restos de niños enterrados en una escuela residencial en la Columbia Británica. Incluso se encontraron restos de niños de tan solo tres años. Al mes siguiente se encontraron otras 750 tumbas en donde se ubicaba otra escuela residencial indígena. Las escuelas residenciales dejaron un legado traumático tanto en los niños y jóvenes que pasaron por ellas como en sus familias y comunidades y han seguido impactando de manera negativa a los pueblos nativos. Se ha descubierto que sufren de un trauma histórico transmitido intergeneracionalmente. Un estudio realizado en 2010 explica ese trauma como un proceso a través del cual el estrés y el dolor experimentados por las comunidades indígenas se traducen en una experiencia colectiva de disrupción cultural y una memoria colectiva de impotencia y pérdida. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, dale like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de las escuelas residenciales indígenas de Canadá y díganme qué les pareció el nuevo intro del canal. Y hasta pronto.